Acción Bueno, mi hermano, al cabo si lo sabe Es de los más viejitos Qué bonito, mi hermano Mándole cantamos con el corazón Cante conmigo Su libre amor Es el amor de Dios Sublime voz Que desgracia el Dios Con qué pagarle Este tan grande amor Sí, Señor Sublime amor Sublime amor El que tuvo para ti Diga conmigo Por eso le amo Sí, Señor Porque él me amó primero Señor Lo quiero sentir Él sintió por mí Dando su vida Pero una cruz murió Sublime amor Sublime amor Que jamás Olvidaré ¡Échale! Hermano, mi hermana Ese amor que Jesús tuvo Para mí y para mí Es un amor incomparable Es un amor puro Es un amor sincero Y ella, 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 lo que pasó Sufrió por causa De tu enemigo Que se me dijo Cuando daba Cuando daba Ay, 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 que se me aní ¡Aleluya! Pidiendo al Padre Perdón por ti Por mí Gotas de sangre ¡Aleluya! 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 Es un cielo que le brotaba Soy mi amor Soy mi amor Soy mi amor El que tuvo Para mí Canta conmigo mi hermano Y di por eso le amo ¡Aleluya! Canta conmigo mi hermano ¡Aleluya! Canta conmigo mi hermano que él sintió por mí dando su vida en una cruz murió su vida, su vida, su vida su vida, su vida, su vida que jamás olvidaré Aleluya, besalo, besalo fuerte